Ojito, porque es la hora. Bienvenido a The Aircris Show. Vive el baloncesto en la mejor compañía. Ojito, amigos. Muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo directo. Estamos en el episodio 8 de este podcast de Aircris Show. Hoy, amigos, os traigo una invitada de lujo. O sea, os traigo, ni más ni menos que a Amaya Valdemoro. Una leyenda. Una leyenda de nuestro baloncesto. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de hablar contigo y con todos los personajes y personajes del mundo, de las redes y de estas cosas que a mí me piden un poco mayor, un poco viejuna. Por eso digo personajes. Porque me encantaría ser igual que vosotros, ¿no? Que estáis tan bien conectados. Yo estoy a media. Pero, ¿qué mayor ni qué mayor, Amaya? Bueno, bueno, de verdad. Ya, cualquier cosa de día se le dice persona mayor. Ya no entiendo. ¿Sabes? De verdad. Amaya Valdemoro, nacida en Alcobendas Madrid. Sin duda la mejor jugadora de la historia en nuestro baloncesto. 258 veces internacional con España. Top 5 europea durante 6 años consecutivos. Ganadora de todos los trofeos posibles por haberse una locura. Yo ya, de hecho, vi hace poco. Me enseñó por vídeo y tal, un poquito ahí, la sala de trofeos que tiene en la casa. Espectacular. De verdad, no le caben más. También pionera en la WNBA. Que esto muy poca gente lo comenta y creo que es digno de mencionar. Pionera en la WNBA. Ganando incluso 3 anillos consecutivos con Houston. De verdad, pocas veces he conocido a un jugador o jugadora. Sinceramente, con una mentalidad ganadora como Amaya Valdemoro. Y bueno, actualmente embajadora de PlayStation. Además, ser comentarista para Movistar Plus con la liga endesa. Amaya, ¿qué te ha parecido la presentación? Creo que te he podido definir más o menos bien o que seguramente faltarán cosas, ¿no? Me ha parecido magnífica, ¿no? Cada vez que escucho todas estas cosas me pongo todavía nerviosa. Muy bien, maravillosa. Y yo, como nos conocemos un poquito, pues estoy tirada en mi sofá a gustito. Porque siempre que me pongo una entrevista de estas, acabo con dolor ahí. Digo, yo estoy con Cris, digo, voy a estar ahí. Me pongo el iPad bien puesto y estoy aquí tan a gustito. Como en casa. A mí me gusta que sea así. Yo te lo he comentado antes de charlar, que me gusta que sea distendida. Que al final esto no deja de ser una charla aparte de entrevista. Porque me gusta, evidentemente, preguntar cosas que, aunque yo ya sepa, preguntarlas para que así la gente te conozca más. Evidentemente, bueno, ni qué decir que recomendadísimo tu libro. O sea, espectacular. Nací luchando. Creo que no hay mejor título para la vida de Amaya Valdemoro. Que, bueno, como la de todo el mundo, al final no solamente luce todo lo bonito. O sea, al final también cada persona también tiene sus vivencias, ¿no? Que te hacen al final, bueno, forman parte de tu vida y con los que has luchado y has conseguido ese éxito. Y de verdad que, sinceramente, Amaya me ha encantado el libro. O sea, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Y lo recomendaría a todo el mundo. Es una biografía, evidentemente. Luego, a ver, aparte de otro libro, que es de trugo y tal. Cuidado. Que ahora sale el segundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora me comentarás un poquito sobre ese hilo. Porque ese sí verá que le tengo un poquito más perdido el hilo. Porque es más rollo infantil, ¿no? Más que tal. Ahí sí, como dices tú, me pilla más mayor. Ahí sí me pilla más mayor. Pero ya te lo mandaré y te lo tienes que leer. Porque se lee, es divertido, de verdad. Te lo lees así. Si te gusta el básquet, te lo lees. Está guay. Ojo. Bueno, pues vamos a empezar como siempre este formato podcast. Siempre me gusta un poquito empezar por el principio, ¿no? La Maya Valdemoro, la Maya Valdemoro pequeñita. ¿No? Que, bueno, no sé. Esa Maya Valdemoro. En el libro, no he visto yo, hay referencia. ¿Cómo se te daba el tema de los estudios? Pues, ¿te daba bien? ¿Se te daba mal? ¿Eras de estudiar fácil el último día? ¿Tenías que hincar mucho los codos? Porque si no, de manera, ¿cómo eras a Maya Valdemoro pequeñita? Pues, era bastante intranquila. Tuve dislexia de pequeñita. Entonces, me costaba muchísimo más. Yo creo que tenía lo del déficit de atención. Que tiene nada tanto. Y que ahora está bien diagnosticado. Bueno, pues yo lo tenía porque es que... Yo creo que debía ser un infierno en clase. Porque no paraba quieta, ¿no? Bueno, así yo tuve muchísima suerte porque estuve en un colegio donde me apoyaron. Me ayudaron muchísimo mis compañeros de clase. Y es que no engaño a nadie. No era de diestes, pero aprobaba. Iba aprobando con mis serias y mis cositas de que no podía estar mucho tiempo sentada delante de un libro. O delante de la televisión. O en una venda de una película. O sea, cualquier cosa. Me costaba bastante el poder estar tranquila y concentrada. O sea, pero claro que fui sacando todos los cursos y todo. Pero no te voy a mentir. No era una chica de dieses, ¿no? Menos en educación física. Claro, ahí se notaba. Ahora hablaremos, ¿no? De esos años en atletismo, podríamos decir, ¿no? Que al final se tiene que notar de una manera u otra, ¿no? Tiene que servir de algo. Bueno, para mí el atletismo es el deporte rey, la base. De hecho, pues ya lo ves en los Juegos Olímpicos que estamos ahora disfrutando. ¿Qué serían de los Juegos en el atletismo, no? Creo que el atletismo es la base de cualquier deporte. Te da coordinación. Te da el poder de superarte uno mismo. Te da fondo físico. Te da velocidad. Te da absolutamente todo, ¿no? Y yo sigo diciendo que, pues mira, me pones en dos televisiones un partido de básquet y una competición de atletismo y se me van a la competición de atletismo. Bueno, también es verdad que son más cortas, ¿no? Depende de la carrera, pero es con lo que yo soñé de pequeñita, ¿no? Con ser atleta, lo que pasa es que me gustan todos los deportes. Claro, al final es eso lo que tú comentas, que empezaste con el atletismo. Bueno, o sea, el atletismo como tal, sé que lo comentas en el libro y tal, pero no recuerdo cómo llega el atletismo a ti. Es decir, sé el baloncesto por dónde fue, pero el atletismo cómo llegó a ti. Ah, pues estaba obsesionada con el atletismo, ¿no? Con echar carreras a todo el mundo. Y el primer recuerdo así que tengo mío de mi infancia más nítido fueron las Olimpiadas de Los Ángeles, 84, que yo tenía, yo nací en el 76, pues tenía ocho añitos. Ese es el, o sea, sí que te recuerdo más cosas, pero de verdad que lo que más recuerdo de mi infancia fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es que me acuerdo que me tragaba todo lo que ponían en aquella época, que solo estaba la 1 y la 2 en televisión española. La verdad que las Olimpiadas siempre han sido muy especiales, o sea, los Juegos Olímpicos en sí. En mi caso, la primera que vi, claro, por edad y tal, fue ya la de Sydney 2000. Claro, es que ya... Y es que al final es eso, la mezcla de deportes, todo el día al final compitiendo, que termina, yo qué sé, de hacer judo y estás ahí con el atletismo. Al terminar el atletismo estás ahí con el gimnasio, me digas, estás aquí y tal, no sé qué, y al final es una constante, es una locura, es pura magia, de verdad. Luego ya, bueno, del atletismo, que la verdad que no se te daba nada mal, hay una anécdota que me parece muy curiosa cuando la leí, que yo creo que podría ser un poco como lo que despertó esa, por así decirlo, como que se notó que no se te daba bien perder, que es el tema de que ibas a llegar casi a meta y tan pequeñita chocaste con tu entrenador, ¿no fue así o algo así? No, estaba en una carrera que es súper importante en el atletismo, en el atletismo de invierno, un cross, el cross de Alcobendas, que es muy, muy, muy importante, y era mi primer año haciendo atletismo, entonces las categorías cambian los circuitos, ¿vale? Entonces, más pequeña, menos recorrido, y me equivoqué, en vez de tirar recto, pues me metí por otra zona donde no era mi carrera, que estaba mi entrenador, iba primera con 30 metros de ventaja, no se dio cuenta, cuando llegó a 15 metros le avisaron, volví, y nada, llegué a cada cuarta, y entonces, es del disgusto que tenía, porque intenté recuperar, pero era imposible ya, del descansante que llevaba, pues directa a la ambulancia del sofoco que tenía y los lloros, no podía respirar, cosas que pasan. Sí, sí, yo la verdad que sinceramente cuando vi aquello, te digo, en tu libro me pareció tan impactante, porque, joder, una niña tan pequeña, que se lo tome tan a pecho, ¿no?, una derrota de esa manera, yo creo que ahí ya como que nació un poquito tu alma competitiva de decir, no soporto perder, ¿no?, y a partir de ahí como que se implicó a diferentes etapas de tu vida, ¿no?, podemos decir. Fíjate que yo creo que es que ya estaba, lo que pasa es que fue mi primera competición real, pero ya estaba, ¿no?, porque cuando estaba en el cole jugando con los chicos y eso, pues es que odiaba perder, ¿no?, pero claro, ya estamos hablando de que estaba entrenando y preparándome para eso. Claro, que ya no era simplemente un pirapilla o un tal que, bueno, son las marchas, juegas y ya está, ¿no?, claro. Exacto, eso ya era una cosa seria y entonces me llevé un disgusto horroroso y cada vez que perdía, pues era el mismo show, daba shows. Y luego, bueno, ya llegó el baloncesto, que ahí sí ya fue por un familiar muy cercano, ¿no?, que ya lo practicaba, podríamos decir. Sí, mi tío y mi hermana, los dos jugaban, pero vamos, el que más me insistía era mi tío, lo que pasa es que los dos jugaban por hobby, pero mi tío, vamos, lo tenía súper claro, que tenía que jugar baloncesto, me acuerdo que se metía conmigo y me decía, me llamaba carrerista, me decía, carrerista, que eres una carrerista, y yo me enfadaba porque me encantaba, pero sí que es verdad que siempre me iba con él a jugar baloncesto, a tirar la canasta y un día fui a ver a mi hermana, el equipo contra mío faltó, me metí, había una chica que estaba pederada en el mejor equipo de Madrid, que se llamaba Tintoretto, y me dijeron de ir a hacer una prueba, entonces ahí mi tío empezó, venga, vete, 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 fuimos, fui con mis padres y hasta aquí, hasta aquí he llegado, o sea, la leche, estuve un año haciendo baloncesto y atletismo y nada, lo dejé porque es que a los tres meses ya estaba en la selección de Madrid, al final de temporada en la española y así todo muy rápido. Que claro, al final, siempre podríamos decir que al final todos esos entrenamientos que tú hacías en el atletismo, o sea, te valieron para destacar desde el principio en un baloncesto que a lo mejor, claro, en tema bote, tema tiro, a lo mejor no tenías no tanta experiencia, pero claro, aportabas esos valores del atletismo de, claro, ir al contraataque de carrera tal, a lo mejor llegar a la pierna, o sea, la rapidez lateral, ¿no? Todo eso lo tenías ya, ¿no? Por así decirlo. No, no, físicamente era una bestia, me acuerdo que en el Consejo Superior de Deportes me hicieron una prueba de esfuerzo y me decían, ¿estuve teniendo un cesto? Y yo sí, sí, dicen, porque te miden el corazón, la capacidad que tienes, y me decían, pero es que estos datos son de atletismo, y yo no, es que yo hacía atletismo. Y entonces se nota muchísimo, ¿no? Corría saltaba más que nadie. Eso sí que es verdad. Claro, un deporte con baloncesto, otra cosa no, pero el saltar, luchar, cortar los balones, tal, si tienes ese físico encima ya el entrenamiento del atletismo tiene que notarse 100%. Luego, bueno, ya pasamos a la siguiente etapa ya con 14 años, ¿no? Que ya, bueno, que te marchas a vivir fuera de casa, de verdad que yo lo pienso, digo, con 14 años, sería imposible, sería incapaz de salir de casa, vamos, a esa altura de la vida, y fuiste ya a jugar tan pequeñita ya de manera profesional, me parece una locura, te lo digo. Sí, la verdad es que, bueno, ahí el esfuerzo lo hicieron mis padres, bastante más que yo, y, bueno, me fui a Salamanca, el equipo estaba en lo que es ahora Liga Femenina 2, ascendimos a División de Norte y luego ya me fichó Valencia Basket, que en aquella semana adornado de ella y que había ganado la Liga Europea. Y, bueno, yo creo que cuando eres joven no piensas las cosas, ¿no? Sí que creo que el deporte te hace madurar muchísimo antes. También se corrían muchos riesgos, o sea, ahora para la gente joven que no se esté viendo, no existía el teléfono móvil, no existía la videollamada. Me acuerdo que en el piso donde vivía tenía que bajar a un bar a llamar a mis padres, me da una odisea, ¿no? O sea, era todo muchísimo más difícil, ¿no? Y, bueno, al final es un poco la personalidad de cada uno porque siendo tan pequeño pues te puedes perder, en el sentido de que tienes que seguir unas normas, tratar de tener una vida equilibrada, no hacer el tontainas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahí mis ganas de llegar a lo más alto y luego lo que me gustaba a mí jugar pues es que tampoco me hacían desviarme mucho del camino, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, al final podía salir y entrar cuando yo quería. Nadie me decía nada, podía comer lo que quisiera, lo que quería. Que, de hecho, en Salamanca el primer año me puse gorda, pero gorda, como vamos, como un ceporro. Engordé una brutalidad porque estaba todo el día comiendo cosas que no debía comer, ¿no? Pero al final es que era una niña. Es que es normal. O sea, es que al final es solo los pequeños detalles que siempre todo el mundo comete el error y evidentemente encima no hay unos padres ahí en ese momento que te estén cortando de venga un bollito pero ya está, ¿no? Con calma más ya, ¿no? Que al final no tiene el control. Exacto, no tienes el control y bueno, pero bueno, ha habido pues jugadores que han tenido la suerte de poder desarrollar toda su carrera deportiva en un club y estando con sus familias y yo pues no fue mi caso pero también te digo que me sirvió para otras muchísimas cosas más, ¿no? Espabilas bien rápido. Hombre, claro, esas vivencias. Sí, es verdad que claro, estamos diciendo que con 12 años te fuiste de casa para jugar fuera y tal, pero que no se vaya a creer la gente que con 14 años estabas tú sola en la casa, que había con otras compañeras evidentemente mayores. Sí, pero vamos, te voy a decir, pasaba mucho tiempo sola. Lo que pasa es que sí que es cierto, yo jugaba con el senior y con el juvenil y las familias de mis compañeras de juveniles me decían, vente esta semana a casa y me iba una semana con ellos, vente no sé qué, pero vamos, que estaban a casa, yo tenía, bueno, llegué con 14, cumplía el mes 15 y estaban con chicas de 18 años que tenían otra vida totalmente diferente a la mía, ¿no? Ya sean mujeres y yo era una niña y sí, pues es que me tenía que levantar para ir al instituto, pues todas estas cosas, ¿no? Que a esa edad no te apetece en un pelo, pues lo tenía que hacer yo sin tener que, sin ver a mi madre que me levantaba la persiana y me decía, venga para arriba, pues no, todo eso lo tenía que hacer yo, pero en el club me cuidaban muchísimo. Y fue difícil, me imagino que sí, ¿no? El hecho de combatir, de combinar lo que viene siendo ya el baloncesto, ya no estamos hablando de precisamente correspondiente a tu edad, sino ya de a nivel profesional encima, que todavía es como más nivel, más exigencia, a nivel de entrenamiento, etcétera, y de tiempo, tuvo que ser complicado, me imagino, el tema de llevar los estudios también a la par, ¿no? Y encima el deporte al mismo nivel, ¿no? Sí, mira, yo cuando llegué a Salamanca ese año, la verdad que lo llevé bastante bien, no tuve ningún problema, el problema fue al año siguiente, que me fui a Valencia, que era el equipo campeón de Europa, que entrenábamos mañana, tarde y noche, o sea, eso era una barbaridad, entonces ahí tuve que apuntarme a un instituto a distancia, estamos hablando de instituto, entonces ahí me acuerdo, es que no me acuerdo los nombres, pero me acuerdo que coincidía con mucha jugadora y jugador de tenis, en Valencia, que hay una cantera tremenda, con gente mayor que se estaba sacando el BUP, que eran trabajadores, entonces nos daban los libros y decían, esta semana, exámenes, y ahí coincidía, me da una risa, entonces pues yo lo que hacía en aquella época era entrenar, llegaba a casa, tenía un profesor particular, daba tres horas yo creo que al día de profesor particular, intentando tocar todo, vuelto a entrenar y luego por la noche pues ya hacía un poquito las cosas. En latín, la física y química, es que ahí hace falta, ¿sabes? Yo no sé ahora qué edad, pero en mi época era obligatorio latín y física y química, el rosa-rosa ese, estamos locos, todavía me acuerdo. Y nada, pero al final, pues si quieres algo, yo me acuerdo que mi padre me decía que me tenía que sacar el COU, sí o sí, para luego poder acceder a la universidad y luego ir a la universidad a hacer lo que yo quisiera. Entonces lo que hice en esos dos años que estuve en Valencia, porque es que no me daba la vida, me saqué, en dos años me saqué un curso, segundo de BUP, luego me dijeron de renovar y al final dije a mi padre, mira, no me voy a poder sacar, si sigo en este equipo no me puedo sacar el BUP. Claro. Porque es que, y vuelvo a Salamanca y me saco tercero y luego vuelvo otra vez a Valencia. Es que parece una locura. Yo te recuerdo cuando vi esa historia de vas para allá, luego tienes que volver, digo, qué jaleo, qué jaleo. Bueno, pero mira, es que sí que es verdad que Valencia era el mejor equipo con diferencia a nivel europeo y todo era espectacular, pero Salamanca, ya te he dicho, yo llegué allí, ascendimos, era un equipo que se basaba en la juventud, en fichar a dos extranjeras, que ahora no había, eran todas españolas y dos extranjeras cuando yo jugaba, no era como ahora que hay 200.000 extranjeras. Entonces era tener mucho tino y sí que es verdad que en mi época había una cantera de jugadoras almantinas muy buenas y el equipo subió, llegamos a finales, espectacular, ¿no? Lo que pasa es que luego ya pues todo se profesionalizó muchísimo más, pero hicimos cosas muy grandes que yo creo que es lo que en Salamanca se sembró la semilla de lo que hoy es el equipo, ¿no? Además hubo unos años, dos años, que en Salamanca alocina, ¿eh? Estaba el baloncesto femenino de división de honor, la ACB, fútbol 11, o sea, de la división de honor, o sea, venía Real Madrid, de Barcelona, y fútbol sala de división de honor. O sea, cuatro disciplinas, o sea, espectacular, ¿no? Me acuerdo que la ciudad era una pasada, una pasada. Ahora solo se ha mantenido el básquet, pero me acuerdo que era una gozada. Vamos a ver a los chicos, no, vamos al fútbol, no, vamos a... Hacíamos súper buenas migas las de básquet con los de fútbol sala porque jugábamos en el mismo pabellón. Encantadores la gente de fútbol sala, todos los jugadores. Para mí fueron unos años maravillosos. Muy curioso, porque claro, yo no sabía que precisamente había tenido... O sea, equipo de fútbol sí y tal, pero equipo en ACB, no sabía yo que había llegado a tener Salamanca, qué bueno. TBS, bueno, Fernando Merchante, que luego también nos enteró a nosotras, y Pedro Martínez estuvo de entrenador, muy jovencito. De hecho, me acuerdo que hubo... Pero solo estuvo dos o tres temporadas, había una afición tremenda. Ganaron al Real Madrid de Sabonis, y estaba yo en el padrón. Cuidado, ¿eh? Que no era un Real Madrid porque era encima, ¿eh? Exacto. Qué locura. Y luego ya, pasamos unos cuantos años hace delante, en tu salto ya a la WNBA, que de hecho, o sea, llegas en el 98, pero es que la liga realmente, el debut como tal de la liga fue en el 97, un año antes, ¿verdad? Sí, en el 97. En Estados Unidos había una liga que se llamaba la ABL, que era en invierno, que no lo sé, por lo que dicen las chicas americanas, que decía que era impresionante. Entonces, durante dos, tres años, no, durante el 97 y el invierno del 98, había una lucha para ver qué liga, si la WNBA o la ABL se iba a quedar. Yo me acuerdo que mi draft, que quedé el 30, se juntaron las mejores europeas y las americanas, que eran mayores, las mejores americanas que venían de la ABL. Una medida espectacular. Y ese año me acuerdo que el draft fue increíble, pero hubo muchas europeas porque la número uno fue Margot Didek, la primera mujer de 2-13, luego Tisa Penicheiro, la segunda, creo que también estuvo en Encova, una jugadora checa tremenda, estuve yo, y luego había americanas que, vamos, que flipabas. Al final la historia es un poco como lo que pasó con la Liga ABBA, y la NBA en su momento, que ahora estamos hablando a lo mejor de 50 o una cosa así, pero que llegó casi 40 años más tarde en la Liga Femenina. Qué fuerte, no lo sabés. Pero fíjate, a mí me ven, los Houston me ven, por la americana de mi equipo, que quería meterse en la WNBA y mandaba cintas de VHS. VHS. Y me ven a mí, ahí. Entonces una gente se pone en contacto conmigo. Yo tenía 20 años. Y digo, venga, para adelante, yo que sé, yo siempre digo que sí. Luego, ahí se ha visto atrás y me precipité. Porque, claro, yo me fui con 20 años. Lo que pasa es que tuve muchísima suerte porque el equipo que me quería era el mejor. Y estuve ahí chupando banquillo, pues todo y más. Pero estuve con las mejores jugadoras del mundo en mi puesto. Aprendí un montón. La Liga no tenía nada que ver con ahora. Tenían mis derechos, no me dejaban ir a otro equipo. Porque lo que hizo muy bien la WNBA en los primeros años era proteger mucho el nivel, para que no hubiese un equipo. Y entonces, si tú firmabas con un equipo, tenían tus derechos durante 3 o 4 años. Una auténtica barbaridad. O sea, que no había traspasos como tal. Sí, pero es que mi entrenador me decía que me prefería tener banquillo. Sí, sí, sí. Pero yo, si acababa el año y quería irme, no me dejaban porque tenían mis derechos. Ahora, creo que tienes un año o dos y te puedes ir. Eres como gente libre. Antes no. Vale, vale, vale. Pero bueno, es que este año es 25, ¿no? 25 años. Sí, 25 aniversario de la WNBA, efectivamente. En 2021 ha sido. Sí, sí, sí. Joder. Es que pasa el tiempo volado. Pasa el tiempo volado. Y me parece muy llamativo esa etapa en Houston. Que comentas eso, ¿no? Que al final allí hace un calor abrasador, ¿no? Allí en Houston. Horroroso. Pero no te vas a tener idea. Aquí la gente no anda por la calle. O sea, un calor. Que yo decía, ¿pero esto qué es? Y el cheque cultural fue alucinante. Porque claro, todo en coche. Yo pensaba que era todo como las pelis americanas. No. No. Me encontré siendo una niña que hablaba como chapurreaba inglés en un mundo profesional tremendo. En un equipo que yo no he visto gente más competitiva en toda mi vida en el baloncesto. O sea, no era como tener a tres Dayana Staurasis en el equipo. Quedá ser el subs, Tina Thompson y Cynthia Cooper. O sea, increíble. Para el que no sigamos a jugar mucho en el baloncesto femenino es como si en el masculino estamos hablando de tener mejor a Lebrón, Durán y ¿no? Más o menos, ¿no? Así por nivel. Sí, pero es que dicen que Lebrón es un tío muy correcto, ¿no? Es que no sé a quién acompañarlo. El otro día leí unas declaraciones de Dayana. Decía, sí, sé que no caigo bien, que soy muy directa, que soy muy tal. Bueno, pues eso. Y sé, ¿qué le voy a hacer? Pero ahora sí. Y a quien no le guste, que cierre la puerta por fuera. Te me gustó mucho esa anécdota que creo que cuentes con Charles Barkley. Coincidiendo, evidentemente, él estaba en su etapa en Houston cuando tú llegas. Y claro, coincidiste en el pabellón y tal, en un pasillo. Un montón de algo. No, también estaba Dresler. Había un montón en Houston. Texas tiene un... Los impuestos son más bajos. Entonces hay muchos jugadores de NBA que viven allí. Y en verano se preparan allí. Entonces entrenaban antes que nosotros. Hay un montón de jugadores. Penny Hardaway, San Cassell. Es que ahora estoy diciendo nombres. Y a lo mejor los jugadores no saben quién son. Pero eran top, 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 top en aquella época. Y hacíamos partidillos en contra de ellos. O sea, yo flipaba. Entonces un día voy a salir del vestuario y me encuentro Charles Barkley. Pues que es que me quedé sin hablar. Claro, me quedé así. Y llegó Cynthia Cooper y dije, ¡gájala! Que es la novata española. Pues eso. Estaba Pippen también. Pues eso, la novata española. Claro. Me quedé ahí, ¿sabes? Pero tengo muchas anécdotas. Qué bueno. Y luego, claro, siempre se ha hablado del tema que de por sí ya en España... De por sí ni en el mundo era complicado, ¿no? Pero en España siempre era bastante difícil el poder seguir a lo mejor lo que es la liga, la NBA de por sí. A lo mejor la NBA ni te digo, ¿no? Pero la NBA de por sí ha siempre ha sido muy complicada, sobre todo en los años 90, 80, sobre todo más concretamente. Entonces, ¿tú seguías mucho la NBA de pequeña? ¿Tenías posibilidad? ¿Cómo lo...? Hombre, yo veía los resúmenes estos de... Contra Zet. Sí. ¿Qué eran? ¿Tiempo de estrellas, no puede ser? Eso, eso, eso. ¿Algo así? Sí, es que no me acuerdo el nombre. Pero claro que yo lo veía, ¿no? O sea, era más la época de Magic, de Bear, de Jordan. Pero es que la información es que era ahora o no es como ahora. Que ahora haces esto y ya lo tienes todo. Entonces, no sé. Hay cosas que creo que en mi generación nos han vivido... Hemos vivido cosas preciosas, ¿no? Y que le damos mucho más valor a cosas que tenemos ahora. O sea, yo, por ejemplo, ahora toda la movida hasta que está pasando de... En las Olimpiadas de los problemas de salud mental, que yo creo que está todo... Que todo viene... Está muy relacionado con la presión que se puede tener, la presión mediática que hay y luego las redes sociales, ¿sabes? Porque la gente joven está muy pendiente de las redes sociales, ¿no? Y yo creo que puede ser una herramienta maravillosa, pero que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y más, sobre todo, gente deportista que está tan expuesta, ¿no? O sea, ten redes sociales, pero no sé. Creo que cuando estás en competición o algo, los propios deportistas se deberían quitar los comentarios que dejan la gente. No interactuar, porque al final es más presión que te pones, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de lo que ha pasado de Simone Biles, de Cambich en esto, que ganan muchísimo dinero. O cuando dice la gente, no, es que este gana tanto, no tiene por qué tener esa ansiedad o presión. Pues no, es que yo lo entiendo. Y da igual el dinero que tengas en el banco, que los problemas te pueden salir de mil maneras y aunque tengas mucho dinero en el banco, puedes ser un infeliz. Exactamente. Es que al final es eso. Y además que justo lo que tú cometas, que encima coincide que este año de los Juegos Olímpicos, lamentablemente, por la pandemia en Tokio, no hay público siquiera, ¿no? Que encima, de cierta manera también puede afectar al atleta, o sea, el deporte que sea, porque al final estás tanto tiempo esperando ver un estadio lleno ahí y tal, y de repente está vacío un poco, uff. Pero fíjate, Cris, yo creo que eso es lo que menos le preocupa al deportista. Yo creo que el deportista lleva un año y medio, se ha metido en una presión psicológica de vamos a ir, no vamos a ir, tengo que estar fino, se puede, PCR, el COVID, tengo que estar encerrado en no sé qué. Si es que todos, es que yo me lo noto, que ha habido momentos durante este año que he estado de mal humor, he estado distante, he estado cortante. Claro, es que porque al final el deportista, claro que te gusta jugar con público, pero una vez sales, es que te abstraes de todo. Sí. Te abstraes de todo, ¿no? Tienes que estar concentrado. Que queda fatal y para el público y no es lo mismo, pues sí, pero yo creo que ellos llevan arrastrando una situación psicológica muy heavy. O sea, es que el año pasado cuando nos enterran a todos alrededor de marzo, que no sabes lo que va a pasar, los deportistas que tenían que pedir a empresas que les llevaran pesas, cosas para hacer cardio, que todo eso, eso se queda en la mochila, tío. Sí. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, bueno, Maite Cazorla, ¿no? Que al final somos muy amigos y tal. Me acuerdo del principio de la pandemia que, claro, ella se volvió de Salamanca a su casa, allí en Gran Canaria, y la pobre no tenía herramientas, no tenía pesas, no tenía absolutamente nada. Y tuvo que pillarlo por ahí porque es que no tenía absolutamente nada. No estábamos nadie preparado para algo así. Pues tú imagínate, al final el deporte de equipo, fíjate, es un poquito más... Que te puedes ayudar unos de otros, pero un deportista, un atleta, un tío de gimnasia, que te digo que han debido acabar mal, mal, mal. Entonces, y cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Sobre todo los grandes, lo de Biles, yo me he quedado loca. Y lo de Naomi Oshanka, ¿sabes? Te impacta. Sí, porque al final, la gente del mundo del bauncesto, pues sí que sabemos que tenía problemas. Y yo entiendo perfectamente que se la ha criticado mucho, que diga, no quiero ir, voy a estar aislada de la gente que me da apoyo. Yo quiero tener una vida normal y a lo mejor para ella normal es estar comiendo palomitas como hizo en el All Star de la WNBA y estar mal y llamar. Pero claro, es que te sientes que estás encerrado otra vez. Es un tema súper delicado y... Sí, 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 es complicado. O sea, al final es lo que tú dices. Ya de por sí, hoy día, ¿no? Tú vas a pedir cita con un psicólogo de manera pública, o sea, tal de la Seguridad Social y que no hay. O sea, está todo ahora mismo ya, el cupo absolutamente lleno. Entonces, claro, si ya una persona de a pie, por así decirlo, de normal, necesita y requiere de un psicólogo, un atleta ya, que encima es lo que tú dices, es como exagerarlo aún más todo y más presión encima, extra. Tiene que ser lo que tú dices tremendo, la verdad. Tiene que ser una locura. Y bueno, siguiendo con el tema de los Juegos Olímpicos, tú en los Juegos Olímpicos llegas en 2004 con Atenas. Sí. En 2004. Y bueno, pasa una cosa que creo que, bueno, evidentemente fueron una Olimpiada, que evidentemente, a ser las primeras, tuvieron que ser muy especiales, porque imagino que cumpliste ahí tu sueño, ¿no? El hecho de llegar a ser Olímpica. Que encima, bueno, consigues, tras varios papeleos ahí, cambiar el nombre de Valdemoro, el apellido, para llevar el de tu madre y llevar Madariana en la espalda. Bueno, tuvo que ser especial, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, bueno, porque para la gente que no lo sepa, mi madre murió y entonces le quería hacer un pequeño homenaje. Durante todo el año estuve peleando para ver si podía llevar Madariaga. Madariaga era súper difícil porque yo jugando en la Euroliga y en la federación estaba con Valdemoro. Bueno, al final tengo que agradecer muchísimo a la federación, que me ayudó un montón. Pude salir con Madariaga. Cuando llegué a... Mis compañeras de la NBA se pensaban que me había casado. Porque, claro, ahí como en Estados Unidos durante casa se coges el nombre de tu marido y yo no, 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 es el de mi madre. Entonces todos sabían la historia y nada, no dije nada a mis padres ni a mis tías ni nada. Mi padre no se enteró, le tuvieron que llamar y nada, fue un homenaje espectacular. Joder, ahora que fue precioso. Yo, sinceramente, cuando leo, evidentemente, que siempre me zonas mucho, evidentemente, a tu madre en el libro, me emocioné realmente con aquella frase mítica, ¿no?, de cada vez que en cesta, acuérdate de mí, pareció, hostia, impactante. O sea, fue súper emotivo, la verdad. Porque en mi caso yo también sufrí la pelea de mi madre también por un cáncer terminal, que su caso no fue como el tuyo, que fue así chocante porque la noche de la mañana tal, sino que fueron tres años y entonces siento lo que tú sentiste, pero de cierta manera, ¿no? Es decir, porque en mi caso, hostia, en mi caso fueron tres años ahí para poder asimilarlo, no fue tan shock, pero, ojo, ¿eh? Es un infierno para esa persona, tanto tiempo arrastrando lo mismo y para la familia también. La verdad que... Claro, claro. No, yo ahora lo pienso, digo, bueno, fue un shock no asimilarlo, pero de cierto modo también es que suena feo, ¿vale?, de decirlo. Bueno, pero no vi el deterioro físico de mi madre porque cuando detectan el cáncer ya lo tenía metástasis. Es que no le llegaron, le dieron una sesión de quimio, pero es que ni le hizo efecto, ¿no? Así que, pues bueno, la vida, tío, que te va poniendo pruebas y, bueno, tú lo sabes. Al final las madres nos conocen y ella sabía que... Claro, y entonces, pues mi madre, pues eso, antes de irse, pues me dijo esa frase que, bueno, que la he recordado toda mi vida porque sabía que mi vida era el deporte. Exactamente. Al final cada canasta, ¿no?, pues se la dedicabas a ella, ¿no? Que mucha gente se creía que eras por la número uno. Sí, hacía así y yo siempre hacía de eso señalando al cielo, ¿no? Pues bueno, la gente que piense lo que quiera. Luego, evidentemente, otra cosa que te hace mucha referencia en tu libro es el tema del número 13, ¿no? El número 13 que te acompañará para siempre y que, casualidades de la vida, ¿no? No hemos mencionado nada del tema de las lesiones, pero que al final acabas tu carrera por todo lo alto con esa medalla en el año 2013. Con el 2013, el 13 acompáñate incluso en el año, ¿no? O sea, ¿sabías que tenías que acabarlo? Bueno, eso no lo sabía, pero vamos. No, a ver, pero... Me estaba diciendo, vaya, maja, ya, para ya, retírate, que no puedes ni moverte. Pero sí, que creo que fue bonito, ¿no? En el 2013, el 13... Sí que es verdad que ha sido mi número siempre, pero en la selección no lo pude llevar porque va por orden de antigüedad y durante mucho tiempo lo llevó Marina Ferragut y luego cuando se retiró lo cogí yo y ahora no sé quién lo tiene. Lo tuvo Lucy, creo, y ahora no sé quién lo tiene. El 13 no sé quién lo tiene. Bueno, tampoco sabré decirte. Y el 13 realmente, o sea, ya sabemos que luego cuando pasaban los años y sobre todo con ese 2013, como digo, pasó a ser aún más especial. ¿Cómo te haces fan de ese número? ¿Qué misterio tiene ese número para mí? No, porque... Bueno, creo que es un número que... Ahora ya no tanto, pero antes era como que el número de mala suerte, pero me parecía un número precioso, un número que tiene mucho carácter, que tiene personalidad, es doble dígito. Los números del 1 al 10, perdón, al 9, 4 o 5 no me llamaban, el 9 que lo llevé, pero no sé, me ha gustado siempre, me encanta. En la NBA además tuve suerte de que estaba libre. Si no estaba pensando, digo, ¿qué número me pongo tal cual? Y había pensado el 33 o el 23, algo con 3, ¿sabes? Con 3, ¿no? O solo el 3. Al final, ese número es tan especial que incluso al final tu perro tiene ese nombre, se llama 13. A mí me parte, porque cuando lo saco por la calle, bueno, aquí en la comienda me lo saco todo el mundo, pero si me voy por ahí me lo llevo, que me lo llevo a todos lados, la gente que no es del mundo de deporte y oye, 13, ¿sabes? Pero ¿13? ¿Por qué le pones 13 a tu perro? Pero es que me parece, no sé, que me parece que pega mogollón. Y hay más, ya me han dicho más gente que han oído a gente que llama 13 a su perro y creo que el perro de George Paul, Paul George, se llama 13. Ah, claro. Sí, 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 es verdad que cuando él se cambió el 13, que creo que fue justo cuando se lesionó de gravedad con Estados Unidos, creo que ahí fue cuando se cambió el número, que precisamente decía desafiando a la mala suerte, tal, no sé qué. Es que de hecho, si mal recuerdo, que su Twitter es arroba 13, me parece que... Sí, pero creo que su perro, creo que tiene un perro que se llama 13, creo, creo, no me hagas mucho caso. Pues muy probablemente, o sea, por lo que me estás comentando no me extendería nada, la verdad. ¿Qué más? Cosas así que tengo así pendientes por comentar, porque claro, al final me hace mucho ilusión tenerte aquí, Amaya, entonces al final pues siempre hay muchas preguntas que se me ocurren sobre la marcha. Claro, el tema de las lesiones al final se puede decir que prácticamente media carrera, por así decirlo, la he hecho prácticamente cojeando con el gemelo, ¿no? Porque al final... Media carrera no, pero yo llego a las Olimpiadas de 2004 con una lesión espectacular que yo jugué a las Olimpiadas sin entrenar tres semanas antes, o sea, sin haber nada, porque no podía hacer nada. Y a partir de ahí pues te empiezas a tener muchísimas... por no respetar los tiempos de recuperación y de gastar porque se empiezas a tener muchos problemas de lesiones. Pero bueno, mal, mal, coja, manca y todo los dos últimos años. Los otros, pero bueno, tenía lesiones, un agobio que pasa fatal, que le lía todo el cuerpo que era un infierno y sobre todo la presión que te pones tú, ¿no? Yo lo llevaba fatal porque es que no podía entrenar con mis compañeras. Me daba vergüenza. Bueno, esto les pasará a todas. No, pero está claro. No, pero al final sí es verdad que de aquí para que no lo sepa, bueno, además ya tuvo una lesión importante en las más muñecas prácticamente en el tramo final podríamos decir ya de que estabas tú ya planteándote a lo mejor el retirarte, pero justo llega esa lesión y es como no, es como esto no va a retirarme, ¿sabes? Y al final como que quisiste volver, a mí me recordaste un poco evidentemente luego pasó después, ¿no? Es decir, tú fuiste la pionera en ese sentido, pero es un poco lo que le pasó al equivalente a Kobe Bryant, Con esa lesión grave que tuvo, por así decirlo, en el tenón de aquí, de que como esto no me va a retirar, ¿no? Como voy a salir de esta más fuerte, tú te fuiste un poco a la pionera y de decir esto no me va a retirar a mí, las muñecas no me van a retirar, de verdad que ese, qué fuerza de valor, de verdad, para tirar para adelante y salir de esa, de verdad, te lo digo. Me rompí las dos muñecas a la vez, Nacho, o sea, la rotura no fue limpia, un desastre, pero bueno, yo creo que también esto lo hemos visto en Pau, ¿no? Es que no quieres retirarte por una lesión y haces todo lo posible para poder retirarte desde en la cancha donde has crecido, donde has madurado, donde has disfrutado, no correrás más ni saltarás más, pero te retiras tú, no te retira las lesiones. Nada, te digo, eso me parece de verdad que en el futuro va a motivar a mucha gente porque a mí personalmente yo cada vez que leo esa parte digo, es que te motiva decirme, si estoy ahora mismo hundido con lo que ha pasado, anda para arriba, hombre, es que eso es una mierda, es que de verdad, qué valor, qué coraje sacaste de ahí para salir de esa y bueno, encima culminar con ese regreso con la selección española en 2013 y acabar con ese oro que se te resistía con la selección española al final, ¿no? Sí, tengo que decir que nuestra generación no era tan brillante como las generaciones de ahora y que los metales que conseguimos de verdad que eran nuestro tope pero el oro para mí porque es que en mis años es que llegábamos a cuartos y nos metían unas talizas que flipas y poco a poco pum 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 pues mira, fuimos ahí haciéndonos nombre siendo equipo temido y luego ya cuando entraba en esta generación y sobre todo para mí que es que yo creo que no se les conoce suficiente para mí la jugadora más clave de la selección ha sido Sancho Little la que nos da ese paso de estar luchando por el bronce al estar en la final es Sancho Little y luego después de Sancho Little pues bueno hemos tenido la grandísima suerte de que tenemos otra jugadora interior también Astu que es una mega crack y hace que la ausencia de Sancho pues no se le note porque es una jugadora que rebotea que intimida que te abre el campo es muy buena y qué te iba a decir claro luego ya tienes esa transición a la televisión y tal fue difícil dejar de ser jugadora para pasar a ser en este caso comentarista en Movistar Plus se te hizo complicado bueno comentarista no comentarista lo que se te hace complicado es retirarte no es mi caso yo creo que todos los deportistas lo pasan mal lo que pasa es que al final eres afortunada de que estás en el mundo del deporte pero que ser comentarista no es fácil tienes que estar informado tienes que tener muchísimo cuidado con las cosas que dices que si eres de un equipo que si eres con otro que si que estás en el punto de mira de todos vaya si usted ha freído espárragos que es que me da igual quien gane que yo vibro con el balacesto que es lo que me ha dado a mí las alegrías y que me da igual quien gane tengo amigos en todos los equipos pero bueno intento hacerlo con el máximo respeto posible mi equipo es el equipo de Movistar obviamente que me brindaron la oportunidad rompieron una barrera al permitirme ser comentarista de de una competición masculina y agradecida agradecidísima ya te digo yo creo que lo haces genial y al final se aporta tu experiencia al final con el balacesto y todos tus años que has tenido ahí de poder ver cosas que a lo mejor otra gente no no ha tenido no ha tenido oportunidad de de poder ver a no haberlo mejor practicado al nivel que lo has hecho tú al final en diferentes competiciones deportivas yo creo que al final aportas ese ese valor añadido a cualquier comentario que haces en los partidos yo al menos lo veo así bueno intento pues eso decir no intento decir mucha palabra técnica Cris porque es que que la gente no sabe las cosas que si ping down el software no sé qué pues la gente no tiene ni idea y más que yo hay ahora nueva así que ni yo sé ¿sabes? pero yo creo que lo que hay que hacer para que no soy nadie pero hay que hacer un lenguaje que lo entienda todo el mundo intentar explicar las sensaciones o el por qué ha hecho eso decir la verdad si lo ha hecho mal es que lo ha hecho mal porque es que en el deporte es imposible hacerlo todo bien con el máximo respeto posible y decirlo de los dos equipos pues si uno juega mal pues juega mal pero si el otro juega mal juega mal y que yo también me he equivocado y si habéis visto retransmisiones pues yo he dicho oye perdón que le he cambiado el nombre o que he pronunciado mal o que he dicho que estaban en una zona de ajustes y no están en una zona de ajustes yo creo que no hay que tener miedo a fallar al final es una cuestión de aprendizaje al final es eso a mí me ha pasado ya ya he podido vivir esa parte ya he podido sentir un poco lo que tú sientes cada partido lo del tema de que te digan que este partido es apoyado más a un equipo que al otro me pasó recientemente que estuve narrando encima no comentando en la LL Museo de la FED y ya me decían que es que era amigo de un chaval o del otro y no los conozco a ninguno ¿sabes? que me da muy mal que ganara claro lo que pasa es que al final mira el deporte los e-games y todo esto pues es una la gente se evade ¿no? de segundo y quiere que gane su equipo y entonces miras con lupa lo que se dice de tu equipo ¿no? lo que dices del otro como que te entra por aquí y te sale por aquí porque es normal entonces si tocas tu sentimiento como que te afecta más si no apoyas a ese jugador o a ese equipo ya es que vas en contra y ya no eres eres un imparcial ¿no? que eso le pasó a mí que de repente claro va ganando del otro de 10 un chaval y yo quería que hubiera igualdad en la final y decía estas son los 10 puntos tal como que motivaba un poco que aquello ocurriera ¿no? y la gente es que imparcial no sé no quiere que hubiera igualdad no mira normalmente si es que no pues esto es como como en la vida ¿no? pues cuando se enfrenta a un equipo pequeño o no grande pues la gente quiere que el pequeño gane a la grande pero al final que te da exactamente lo mismo ¿no? haces haces todo lo que sea para hacer el bien de tu trabajo y ya está y cuando ha habido casos que ha ganado el pequeño o el grande pues digo pues que bien porque eso significa que la liga es la leche ¿sabes? y que hay que hay vida ¿no? que es lo más importante pero bueno es aprender y vuelvo a decir lo mismo de antes ¿no? y no hacer caso a las redes yo sí que es verdad que de los partidos tengo siempre un montón de de mensajes hago así tiro y es que de los dos equipos me ponen fin a Filipina pero bueno no pasa nada eso es que lo he hecho bien ya cumplí exactamente que esa es otra ahora que estamos hablando del tema de las redes sociales yo te soy sincero ¿qué habría sido Damaya Valdemoro si hubiera coincidido con el con el boom de las redes sociales? de verdad yo es que ya no sé porque si ya ha sido una leyenda aquí en España incluso en el concepto mundial con el boom de las redes sociales ya no sé que hubiera llegado a ser de verdad tu imagen como tal del boom pues yo creo que yo creo que lo hubiese petado y en esto sí que lo digo porque por lo que veo yo de las redes sociales falta naturalidad falta naturalidad y hay mucho postureo y creo que si algo he tenido pues mira como estoy ahora estoy de estar por casa con mis pelillos así y al final yo creo que en las redes sociales la gente al final va a tirar un poco por eso por mostrarte tal y como eres creo que si eres listo y lista puedes generarte una marca espectacular yo en mi día pues a los 24 años me fui al psicólogo porque creía que me iba a ser mejor jugadora me pusieron verde pero estoy convencida que me hubiese cogido alguien que me cortase vídeos que me hiciese cosas y porque era 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 mi forma de ser creo que estando fuera del tema de la actividad de la actividad deportiva en las redes sociales las llevo yo y creo que no lo hago mal no las lleva nadie voy subiendo poco a poco seguidores cosa que me la pela .com tener más o tener menos porque estoy muy a gusto con lo que tengo ni quiero ampliar ni quiero subir si viene algo fenomenal y si no también o sea que no me quita el sueño pero sí que creo que las redes sociales pueden ser de mucha 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 ayuda y más para los deportes que tienen menos visibilidad como puede ser el caso del deporte femenino que cada vez está siendo más que tiene más escaparate pero creo que puede ser buenísimo y tú si te fijas en deportistas que son gente que es espabilada que lo está haciendo bien que hace las cosas que te cagas y yo de verdad les aplaudo porque es que sabes esto es como en la vida los grandes deportistas no tienen serrín aquí tienen tienen que tener algo de hecho sin ir más lejos vamos a hablar ahora también evidentemente de tu etapa como embajadora de NBA 2K que al final claro llega la WNBA por fin algo que se pedía mucho a los videojuegos en NBA Live llegó hace más tiempo quizás un año y medio dos años antes si no me equivoco y luego ya por fin llega a NBA 2K de la cual fuiste embajadora en NBA 2K 20 ¿verdad? junto a Maite Cazorla ahora hablaremos de ello pero claro ya el mero hecho de que incorporen la liga la liga femenina más importante del mundo que la WNBA claro al final es también otra vía aparte de como estamos comentando el tema de las redes sociales que puede dar esa visibilidad a las jugadoras etcétera que a lo mejor también hubiera sido imposible el hecho de poder también como ha pasado siempre en el mundo de los videojuegos con los jugadores NBA que al final muchos niños muchas niñas a lo mejor conocen a sus jugadores favoritos primero por los videojuegos antes que más por la tele claro si tenemos la posibilidad como es ahora el caso de tener la WNBA en el juego también existe esa posibilidad de que ese chaval esa chica pueda escoger a un equipo y diga oye tal vete cazola esta chica esta chica española tal no se que y al final como acercarte y dar a conocer más la liga conocer los equipos cuáles son que se hay 12 equipos tal conocer cuáles son las leyendas cuáles son mejores jugadores los estadios y acercarte un poco más a esa liga que a día de hoy es más fácil acercarse pero que aún así todavía sigue habiendo como una pequeña barrera para acercarse a ella muchísimo que eso es un escaparate tremendo y aplaudo cuando me llamo Carlos me decía pero bueno que locura es esta porque al final fuimos Maite y yo pero estaban Candice Parker y Brianna estuvo ahí y yo pensando Maite y yo aquí pues es que desde España han hecho muy bien las cosas que quieres que te diga porque lo más normal es que vayan cuatro americanas porque allí las oficinas y donde hacen todo es en San Francisco entonces yo le dije a Carlos digo gracias porque esto es la hostia tengo ahí las fotos con Maite con el traje y todo haciendo para los movimientos las imágenes de captura una auténtica pasada pero está clarísimo que esto al final se tiene que igualar y sí que creo Cris que todavía incluso algunas niñas porque todo esto es de educación se meterán en el juego y preferirán a lo mejor coger a ir a porque tienen más visibilidad a equipos de chicos pero yo creo que poco a poco todo esto y sobre todo las generaciones más pequeñas habrán chicos que quieran chicas etc entonces creo que Candace Parker ahora ha sido Snobisky Luca Candace Jabal y quién es el otro que es como el que todavía está presente jugando en la edición leyenda el 75 aniversario al final lo que tú dices siempre tienes como esa herramienta para poder elegir al equipo femenino y si lo quieres jugar ahí lo tienes que antes ni siquiera tenemos por lo menos esa posibilidad yo siempre lo he echado en falta de hecho hoy día ahora que se ha incorporado a las chicas con los WNBA fíjate tú que ahora la gente y ya estamos hablando ya no solamente las chicas lo exigen ya la comunidad o sea los chicos también están pidiendo por favor que nos dejen crearnos chicas para jugar en el barrio con un avatar femenino o sea literalmente o sea la gente quiere tener esa opción de como en cualquier juego ya sea un Call of Duty que hasta hace poco también era imposible siempre eran todos avatars chicos pues ya también incorporan la opción de una chica y hay muchos juegos que te incorporan esa opción de crear tu avatar masculino avatar femenino y que tú seas lo que tú quieras o sea el por qué en el baloncesto no tenemos esa opción y ya la gente lo está exigiendo que por favor lo hagan algún día bueno pues yo creo que llegará llegará pronto ¿no? porque al final esto es ley de vida y que nosotros lo veamos y lo disfrutamos de hecho bueno Doska estaba diciendo que por lo visto no lo habían hecho hasta ahora lo del tema de incorporar a las chicas en el barrio porque quieren equilibrar el juego para que si juegas con un avatar femenino no haya tampoco demasiadas desventajas o como el juego se pide hasta ser tan realista ¿sabes? ¿cómo meter a las chicas con los chicos y tal y que sea divertido o sea que sea equitativo que sea divertido que tal y que eso era un poco lo que te me estaba haciendo que tardaron un poco más en meterlo en un juego veremos ¿no? ya meteran alguna fórmula sí tienen que hacer alguna fórmula que de hecho te comento la anécdota NBA Live se incorporó desde el principio cuando hace dos años incorporó la liga femenina que era la opción de poder meterte en lo que es por así decirlo como en el parque con otras personas con tu avatar femenino y eso era un cachondeo porque es que la chica literalmente tú puedes hacerte como si fuera un LeBron James pero con con cara de chica con el pelo de chica ¿sabes? pero haciendo más testar un poquito ya que de tu joven tampoco pongamos así ¿sabes? claro como Doka quiere hacerlo realista ha dicho vamos a esperarnos un poco vamos a prepararlo bien vamos a hacerlo bien porque yo era un poco era un poco raro igual tendrán que reforzar el tiro el manejo del bote cosas así ¿no? o sea que el salto pues no pero que a lo mejor el tiro la fiabilidad del tiro sea mayor cosas de estas compensarlo de alguna manera efectivamente yo creo que esa es un poco la clave tú has comentado en el libro en algún momento de que se te planteó la opción de a lo mejor aunque lo descartabas en ese momento del 2015 por ahí pero se te planteó la opción de a Mo ser entrenadora en algún momento a día de hoy 2021 esa idea no no es que no me gusta no me gusta o sea así que hacer entrenamientos individuales sesión de tiro y esas cosas sí pero llevar un equipo no no lo quiero pero vamos un no rotundo no rotundo vale antes estaba como esa posibilidad pero que lo descartabas y tal pero ahora ya no rotundo ¿qué te iba a decir más? a ver cositas así que se me escapen claro el tema del libro ¿cómo surge? es decir ¿te lo propone una editorial? surge ¿tienes tu ganas siempre de hacer un libro? ¿cómo surge esa opción? pues creo que me dieron un premio en La Razón y Julián Redondo que es el hombre que escribe creo que me lo propuso fue me lo propuso y nada y lo hicimos bien la verdad que contenta con la experiencia al final es un regalo pero no la verdad que no lo buscaba me lo propusieron y ¿qué te iba a decir también más? bueno también me sorprende mucho aunque ya lo hemos comentado así un poquito por encima lo del tema que tuviste la lesión de muñeca y tal claro impacta el titular como tal el titular de en 2013 que claro fichas por el canoé ¿vale? y claro el titular que sale en todos los periódicos es vengo sin contrato sin cobrar ni un euro ¿sabes? claro aquello fue impactante ¿no? pero claro siempre hay unos motivos que ahora comentarás por el tema de las muñecas y tal claro no me acordaba de eso es que el titular ojo ¿eh? ¿pero cómo era? ¿cómo era? vengo sin contrato al canoé sin cobrar ni un euro ¿sabes? que luego ya te explicas que es un tema por lo del europeo que dirás que a poquito pueden llegar al nivel claro claro porque yo estaba en Turquía jugando en la Liga Europea haciéndolo muy bien es que me fui a un equipo que eso era era un infierno y ya sabía que me iba a retirar y voy a estar aquí sufriendo aguantando el papanatas este que está todo el rato sancionando a todo el mundo tratando mal a las a las chicas turcas me piro que digo que me duelen las muñecas me duelen los me duelen los gemelos digo estoy aquí sufriendo hablé con la federación rompo el contrato tenía ofertas para irme a Croacia Rusia tenía 3 o 4 países de España ningún equipo eso es verdad pero del extranjero sí y y y y hablé y digo me veía juego en Liga 2 estoy ahí con los médicos y los fisios de la federación y llego y llego a full y así fue pero me pusieron verde claro y a la federación y a la federación también sí hombre claro es que también efectivamente la federación ahí quieras que no también fue un o sea fue una decisión que claro que si salía mal se les caía el pelo ¿no? era un poco como un riesgo que ellos también asumieron en ese sentido porque confiaban en en tu recuperación y lo que tú podías luego aportar con la selección claro bueno a ver ellos también vieron que yo me acuerdo que cuando recibió el contrato yo estaba metiendo 12 puntos de media en la Liga claro lo que pasa que es verdad que a mí me tenían que tener en una burbuja ¿no? porque pues yo estaba mi cuerpo era de cristal y nada y sí que es verdad que no no cobre un duro que al final es eso o sea tienes tú un motivo pero es verdad que la sin contar nada más nada más el titular era bastante bastante llamativo la verdad en aquella época bueno ya vamos por el tramo final Amaya que creo que ha sido una entrevista muy chula vamos a darte la oportunidad que la gente haga preguntas si quieres dejar vuestras preguntas amigos elegiré las mejoras así rápidamente mientras tanto vamos a seguir hablando de cositas así ya más de respuestas así más rápidas a lo mejor el ¿cuál es tu equipo? si tienes que quedar con uno sé que por ejemplo ACB es el Real Madrid lo has comentado más de una ocasión que es tu equipo favorito de ACB bueno no realmente no mira te diré mi familia es de es del Real Madrid yo cuando estaba jugando al baloncesto los primeros años era de los estudiantes porque tenía más amigos pero sí que es verdad que siempre que te hacen una entrevista sobre todo el mundo del fútbol es de qué equipo eres el Real Madrid o del Barça porque es que solo dicen eso ¿no? pues obviamente dices del equipo de tu de tu de tu ciudad equipo ahora es que no puedo elegir ¿no? por ejemplo esta temporada uno de los equipos con los que más me me he divertido y más he disfrutado ha sido con Tenerife y con Burgos con los que más he sufrido ha sido con tu querido Mitaja que no entendía nada lo que estaba pasando el Barcelona este año para quien quien entienda el baloncesto y no admirase en ciertos momentos la defensa y cómo cómo competían y cómo hacían pues que quieres que te diga y luego lo de este año lo del Real Madrid o sea tapó ¿no? el exigen competitivo cuando tú te retiras del mundo del deporte profesional es que no entiendes de equipos porque es que yo he estado en el que es el Real Madrid y en el que es el Barcelona ¿no? no puedes elegir pero sí que es verdad que mi familia viene de toda la familia de bueno del Real Madrid mi abuelo era un poco de de la Leti de 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 fútbol no lo medio escondía pero es así pero yo no me no sinceramente te lo diría ¿eh Cris? no me no me no me considero que sea una fan porque es que te lo digo sinceramente melapela.com quien gane o quien pierda a mí me gustan que los partidos y que los playoff y las finales se estén disputadas que no haya un 3-0 o que haya ¿sabes? por ejemplo la final de este año de la CB me ha parecido una pena porque el Madrid llegó reventado sí te las lesiones más encima los jugadores que se tuvieron que marchar de repente a la NBA pues hombre un palo pues y entonces creo que nos hemos perdido tú imagínate que se hubiesen quedado todos y no hubiese pasado nada pues si hubiesemos visto unas finales espectaculares ¿no? Valencia también pues se quedó por el camino ¿no? todo lo que lo que prometía vamos a ver este año es que no puedes decir no puedes decir porque yo sinceramente este año que no ha habido público han pasado unas cosas Manresa es un equipo que es una gozada verle jugar tienes muchas opciones ¿no? y a mí me gusta pues bueno el mancesto atractivo Tenerife tiran corren penetraciones tienes a Huertas a Sermadini que Sermadini por ejemplo vistosamente pues no pero es que el tío hace unas cosas que digo pero ¿cómo lo hace? Sí, sí, sí totalmente ¿de la NBA tienes también algún equipo así concreto que tal o igual te pasa un poco como la CB que es un poco disfrutar de Mira soy un poco así pero tampoco porque porque es por Lebron ahora porque me encanta Lebron entonces pues me gusta lo he sufrido porque quería que ganase Lebron porque creo que Lebron es la leche pero en las finales por ejemplo me gustaba mucho Phoenix porque David Booker me flipa no me gustaba nada que los Creepers me ha parecido descomunal lo de Antetokounmpo como un tío que no mete de nada de tres haya dominado de la manera que ha dominado me encanta a Cardi ¿a quién no le va a gustar Cardi? ¿sabes? Atlanta jugó que es una maravilla que parece que estás ahí jugando al 2K sí, sí, sí literalmente en el campo exacto ¿sabes? luego pues of course pues a quién no le gusta ver a Luca Donchis ¿no? como con esos portentos físicos él va a su ritmito y les hace un 7 a todos pero es que de verdad es una cosa curiosa porque me achacan mucho y no tengo ningún equipo es lo mismo ¿qué canción favorita tienes? pues no tengo ninguna favorita tengo muchas ¿qué comida te gusta más? pues te diría que las que lo de cuchara ¿sabes? y se me ha atacado mucho de quién pues no, no tengo y te lo digo de corazón a mí me pasa por ejemplo en la NBA que si tengo que elegir un equipo yo te digo vamos Chicago Bulls ¿vale? pero pero mi Chicago Bulls no me transmite nada o sea que yo soy mucho de pues eso de seguir la NBA como tú dices y disfrutar de los jugadores más que otra cosa ¿no? dependiendo de donde estén claro ahora si te tienes que quedar con LeBron James o con Michael Jordan cuidado la pregunta ¿con cuál te quedarías? ojo obvio obvio espera está claro que va a decir Michael se puede decir que ves que tienes unas cuantas zapatillas de Jordan en casa se me puede decir también también Jordan Jordan y me flipa LeBron pero yo que sé el carisma de cómo era creo que tenía todo tío pues eso voy a ir a ver Space Jam y diré pues vale pues muy bien pero es que Jordan saltaba no sé si saltaba más pero era como más vistoso no sé Jordan hizo vamos esto global tío o sea fue el rey del marketing tío Jordan es Jordan y ya está y encima lo hemos estado hablando más allá antes el tema de las redes sociales es otro caso claro del si llega a petar o sea si llega a petar como petó en esta época actual con las redes sociales ese hombre consiguió todo lo que consiguió sin Twitter sin Youtube si llega bueno no no por eso te digo que no es que para como por qué se plantea esos debates es que son diferentes es que es imposible pero vamos yo me quedo principalmente con Michael porque en la época que jugó él eso era en los partidos eso era la guerra unas leches tío unas leches sí 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 que ya hoy no te puedes ni tocar hoy día entonces claro a mí me gustaría ver a todos estos y luego creo que Jordan en carisma pues se los come a todos con patatas creo totalmente de acuerdo sí sí yo igual si tuvieras que quedarte con un top 5 de jugadores históricos ¿cuál sería? ¿españoles? como tú prefieras como tú prefieras porque era un poco la pregunta top 5 histórico en general claro bueno a ver yo te voy a decir yo te voy a decir extranjeros ¿vale? mira Michael Petrovich Oscar Smith Sabonis y Magic perfecto me parece la decisión perfecta la verdad porque españoles luego se te enfadan pero diré diré que mi jugador favorito por siempre forever and ever es Juan Carlos Navarro es que ojo es que el talento que tenía Juan Carlos Navarro entonces aquí te planteo la siguiente cuestión ¿cómo mi jugador favorito va a ser Navarro siendo yo del Madrid? eso no se entiende no se come no se come y no se entiende ¿no? entonces mi jugador favorito o sea Navarro mira me parece una buena pregunta lo comentan por aquí en el chat de ¿cómo ves por así decirlo vamos a decir la evolución del baloncesto femenino con respecto a lo que tú has podido vivir ya no solamente como juguera sino también como fan antes de tu llegada al baloncesto femenino ¿cómo lo has vivido esa evolución? ¿crees que vamos por buen camino? ¿crees que sigue faltando mucho? falta mucho creo que España ha subido muchísimo el nivel creo que hay muchos países que antes eran potencias a nivel europeo que ahora me dan pena sinceramente y encima nosotros hemos subido muchísimo el nivel pero creo que al final en cuestión de visibilización y de resultados creo que hemos avanzado una barbaridad y que hay que seguir en esta línea poquito a poco haciendo las cosas bien y aprovechando los momentos que tenemos de estas generaciones que yo creo que esta generación tan brillante ya están saliendo muchas y ahora pues le toca a la generación de Maite y de Raquel Carrera pues empezar a sembrar para luego recoger porque viene gente Elena Pueyo que está en Arizona viene gente que está en Estados Unidos que son potentes Ok ¿Te has planteado en algún momento como están haciendo muchos jugadores o periodistas el hecho de ahora crearse un canal de Twitch y estar ahí Twitch hablando con la gente ¿Te has llegado a plantearlo en algún momento? Sí pero ¿sabes lo que me pasa? Que no me gusta pedir favores a la gente Tú lo que necesites yo aquí estoy Yo os admiro de verdad el hecho de venga vente tal no sé qué vamos a hablar no sé cuántos creo que tu trabajo es muy difícil entonces tienes que estar ahí van los deportistas yo ya no soy deportistas pero los deportistas somos como somos sí, sí, sí y luego no te cogen el teléfono no te coge al teléfono no, es que ahora no puedo que me han puesto entrenamiento y luego te enteras que quería echarse la fiesta y cosas así es que yo lo he hecho ¿sabes lo que quiero decir? Entonces no, nada me apetece os dejo a vosotros que lo hacéis muy bien mira que bien tienes todo ahí decorado mira yo con el mando no, a mí lo que me encanta es lo que hago en Movistar que aparte de estar haciendo me están dando cada vez más bola y entrevisto a gente y me flipa y oye he tenido propuestas de hacer un Twitch bastante potente y dije que sí ojo pero potente no potentísimo dije que sí tuve que pedir permiso en Movistar me dijeron que sí y luego pues se ha parado la cosa ojo y dije que sí porque yo ya dije si voy de la mano con esto digo si no puedo conseguir me lo van a conseguir ellos que es lo que a mí me da ¿sabes? sí cosilla ¿sabes? pero sí porque pues es un poquito lo que hemos hablado o sea yo puse las cosas claras digo mira yo no voy a hacer una entrevista yo voy a hablar con la gente y estar tirada así que no me gusta a mí ¿sabes? estar hablando y si estamos estamos hablando del derbi no sé qué y de repente ha pasado una cosa como la de la salud mental pues me pongo a hablar de eso o de las redes sociales o de hacia donde vaya la conversación sí es que de hecho ya te digo te lo comento sobre todo porque he visto muchos periodistas en este caso que siguen con su trabajo la radio o lo que sea la tele por ejemplo Rubén Martín que trabaja en la COPE caso por ejemplo ahora de Siro Siro López también se ha creado su canal de Twitch y son los casos recientes de periodistas que han llegado y encima le está yendo bien y ellos se ponen a emojón una horita hora y media se ponen a charlar lo que tú dices el tema por ejemplo hoy del tema mental se ponen ellos a charlar ahí de ese tema pasa a un fichaje pues lo comentan su opinión que al final es su opinión en su canal sin ningún medio de por medio externo que tal que vamos a te pueda decir tal o vamos a enfocar esto hoy no te apetece hablar de eso vas a hablar de eso en tu espacio por así decirlo y yo creo que si tú te animas a ganar algún momento podría irte muy bien Amaya y Amaya para lo que necesitar lo he dicho aquí me tiene vaya no sabes lo que pasa que yo que importará a la gente lo que piense yo si ha afectado a este o al otro si si al final tú tienes tus seguidores saber qué te quiere decir que fuera lo que es lo que tú has hecho en el baloncesto en tus redes y si no te digo si no te digo que no sabes lo que me pasa que he estado que también me aprecio mucho mi tiempo para mí también es lógico que al final después tanto trabajar tantos años tal claro es que tú tienes que tú estás ahí muchas horas tío muchas te digo que que te admiro entonces claro yo no quiero decir que voy a estar todo pues no porque un día de repente vamos a jugar al padel luego vamos a hacer una pachañita no sé qué pues o vamos al cine pues yo me voy y si tengo la horita en Twitch pues no puedo ya tienes que estar pensando en qué voy a decir hoy vamos a hablar ya te entiendo es comprensible vaya y quita decir el tema del campus Amaya este año lo has podido hacer se va a hacer con el tema de la pandemia mira con el tema de la pandemia lo cerré totalmente porque creo que al final el campus lleva mi nombre y no me apetece brote de COVID el campus Amaya Valdemoro primero el año pasado yo fui la primera yo creo que de los grandes campus la primera persona que ha pagado no quiero saber nada y este año pues hacerme el campus con las mascarillas con el no sé qué con el protocolo chico la vida está para disfrutarla ya habrá tiempo así que y nada y sí que ahora pues sí que te puedo decir que me he asociado me han fichado los colegios SEC en Madrid porque quieren incentivar el baloncesto sobre todo femenino en el cole y voy a estar ayudando en ese cole y lo más seguro es que haga algunos campus con ellos porque no hay nada mejor que ayudar a a la base y lo que es la base es colegio deporte o club y tienen hay un proyecto chulo me llegó por medio de Gustavo López que es compi de de fútbol en Movistar que es un no son los colegios que apuestan muchísimo por el deporte y nada la primera reunión que tuve ni me lo pensé así que voy a estar un poco de coordinadora haciendo cosas bonitas y quizá retómelo de los campus con ellos ojo podríamos decir aquí pues escucha no lo he dicho así que sí pero vamos que es allí en los coles y es la primera vez al hilo de lo que me decías de entrenar no voy a entrenar pero tengo que estar supervisando y ayudando y pasarme por todos los entrenamientos que es lo que me gusta no hacer el entrenamiento pero si veo que una niña oye mira tal o vamos a hacer un específico de tiro hoy durante una hora esas cositas son las que me gustan lo mismo que hacía cuando entrenaba y luego pues decir pues mira las bases de la escuela quiero que jueguen así que mis equipos sean así 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 y ser yo un poco la que coordina pongo los entrenadores y instauramos lo que son los valores y que ya tienen el colegio aparte de eso del equipo vale pues mira última pregunta ya cerramos que al final no vamos aquí a más de una hora y tampoco te quiero aburrir ¿qué debería cambiar el baloncesto en general para el tema de la salud de los deportistas? bueno imagino que esta pregunta será el tema de las lesiones que hemos tenido últimamente así más más graves y tal imagino bueno no sé qué opinas al respecto creo que el calendario está saturadísimo creo que hay una hay una guerra FIBA Euroliga tremenda no se nota tanto en las chicas porque sí que es verdad que lo coordina FIBA pero aún así cada vez hay hay más partidos menos tiempo quizá lo que se puede notar más en las mujeres es que cuando acaban la liga hay un tiempo bastante largo en el que si tú no estás en selecciones estás sin cobrar y sin poder entrenar como tú quieres y creo que eso deberían de solucionarlo creo que va a haber un problema tremendo en cero coma con la WNBA y FIBA porque creo que la NBA han subido los salarios y han puesto una norma en la que si tú no estás en el primer día de training camp de temporada que todavía están las ligas europeas a ti te echan del equipo a las americanas o sea tú no puedes estar entonces eso va a hacer que las americanas que son muy patriotas prefieran estar allí antes que en Europa y al final no nos olvidemos cuanto más nivel tenga la liga mejor es para la jugadora nacional claro porque progresa más y en los hombres pero bueno creo que lo estamos viendo yo lo que me he fijado que es que me parece tanto en chicas como en chicos es que las lesiones ahora se tarda el doble en recuperarse y creo que es que no hay días suficientes para poder recuperarse y hacer un tratamiento como es debido pues ojo la respuesta de Amaya oye pues que Amaya bueno te lo he comentado al principio te lo he comentado incluso antes de la entrevista que ha sido realmente un placer el hecho de poder estar contigo aquí y charlar contigo ahora que me hacía mucha mucha ilusión algún día tendremos que echar un 2K algún día tenemos que echar un 2K ahora que seguir ahí entrenando ay Dios mío que mala soy ay que no tengo paciencia entonces algún día oye Cris pues nada muchas gracias por invitarme saludos a todos y que que te siga haciendo así de bonito tengo ahí a 13 que está ahí sopado a ver si viene 13 ven toma y así os lo enseño claro claro ay Dios mío el pichurrito ay Dios mío el protagonista éralo es que está sopado ay Dios mío que pesita es que mugiste ha visto el otro día se me metió ahí en un campo lleno de púas y de todo qué mal es muy bonito hombre es el porte que tiene el rey del parque este sí que es el rey del parque madre mía bueno amigos que de nada un super beso tío un abrazo enorme y a ver si nos vemos pronto que sea buena señal de que la pandemia ya está que se acaba por fin que ya va tocando yo creo venga macho pues nada un abrazo nos va Maya a disfrutar con Cris y con las olimpiadas ahí estamos un abrazo chao si que nada amigos hemos tenido a Maya Valdemoro ha sido realmente lo he dicho un placer enorme tenerla por aquí ha sido muy muy ilusionante de verdad el podcast insisto está pillando un nivel que ni yo mismo me lo creo a nivel de de gente que esté invitando ni mucho menos esperaba traer a Maya Valdemoro algún día y encima traer a a una leyenda de nuestro baloncesto encima en un octavo episodio de lo que es este podcast así que cuidado con lo que vengo a traer en el futuro muy atentos vale muy atentos lo dicho espero que os haya gustado como siempre esto lo tenéis luego resubido totalmente en Youtube lo tenéis también en Twitch lo tenéis luego en Spotify en Evox totalmente resubido no olvidéis seguirme en las redes sociales y suscribiros para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el próximo episodio del podcast de El Cris Show hasta la próxima chavales Chau! 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 Gracias por ver el video